Comienza el mando desfile de bandas musicales con los diferentes desprestimientos que con querido y amor levantan la fiesta. La fiesta ha comenzado, estamos apenas a 24 horas del banderazo de salida de lo que será la 60 edición del máximo evento deportivo La Baratón de la Independencia de Patruchy Marterango. Así que contentos de verlo acá el desfile con lindas chicas que van adornando el desfile, es una alegría hacia el Patruchy Marterango. En lo que será prácticamente el fiebre de actividades, como digo, el 197 aniversario de nuestra Independencia de Patruchy Marterango, el 15 de septiembre de 1821. Profesor, damos un anuncio para ver si nos despejan el área allá también. Por favor, carro rojo con placas 898FPC, por favor, si nos puede. Es un insucio doble si nos puede despejar el espacio allá, ya que la unidad de la municipalidad que estará encabezando el desfile, pues no puede salir. Si nos puede dar el espacio, por supuesto, ese carro rojo doble insusu que se encuentra en la entrada del Polideportivo. Polideportivo, se los vamos a agradecer para que pueda salir la carroza directamente, la carroza que estará llevando a nuestras representativas. Necesitamos despejar el espacio frente al Polideportivo. Si nos puede dar un espacio para que la carroza de la municipalidad pueda despejar también, pueda lograr salir y poder encabezar este magno desfile de la 60 edición de la carrera atlética, por favor. ¡Gracias! 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 Ahí viene la carroza, me despeja un espacio, me da un espacio, por favor, para que pueda trasladar la carroza. Por favor, si nos alistamos acá para poder... Ahí viene la carroza directamente para las bellezas, nuestras representantes. Tecnorriano, por favor, si se logra ubicarte una vez acá. Atrasido, atrasido de esta unidad móvil. ¡Gracias! 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 Ya viene la unidad directamente para ustedes, ya viene la unidad. Mil disculpas también por ello ya que viéramos las complicaciones como se desacaba el espacio frente a Bolivia, por ti con la colada, pues que un hijo de ganado que viene eliminado hoy en vez de las fotografías de su vida Y consigo, que la que surge, y su marido Ahí está la humedad Bolivia Quiero estar en la manifestación, hasta lo que se ha recibido ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero estar en la manifestación, hasta lo que se des150 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Avenga! ¡A los amigos de Farmacia Central! ¡Bienvenidos! ¡Acomodarse! ¡Ahí viene también la segunda unidad! ¡Pueden acomodarse antes de... ¡Avenga! ¡A los amigos de Farmacia Central San José! ¡Bienvenidos a esta... ¡A este hermoso desfile! ¡También al Centro de Educación Básica Integral Renacimiento! ¡Ya se encuentran listos y preparados para poder deleitarlos de la música también! ¡A todos por su lado! ¡A todos por su lado! Si hubiera otro grupo de atletas por ahí que no hemos hecho presión, puede ubicarse y también hacer la caminata después de la banda escolar del Colegio Renacimiento. Si es que hubiera otro grupo de atletas que no lo hemos presionado, pueden ir después de la banda escolar del Colegio Renacimiento. Así es que, ahí vamos con el orden, pueden dejar un espacio a los directores de las bandas, después de las unidades móviles que cargan los atletas, pueden dejar ustedes un espacio de 5 a 6 metros para que también ustedes puedan darse a conocer. Este es el propósito, es el objetivo de la caminata para la tarde de hoy en esta sala, a la sexta quésima carrera de la Pedencia, que se darán todo para el día de mañana 23, y es el propósito de esta caminata. Aquí nos vemos en el río de nacimiento. A la segunda, a la segunda, a la segunda, a la segunda. A la segunda, a la segunda. A la segunda. A la segunda. A la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!